1, 2, 1, 2, 3 Habrá una vez, habrá una vez, una historia al revés, al revés Habrá una vez, habrá una vez, esta historia comienza otra vez Las historias me emocionan aunque sea la llorona, moralejas para compartir Las ranas y princesas en los puertos son hermanas, todo lo contamos para ti Un pajarito me enseña a volar, un ardillo no tener miedo más Te giras a la luna, yo te quiero más, un elefante puede reinar Habrá una vez, habrá una vez, una historia al revés, al revés Habrá una vez, habrá una vez, esta historia comienza otra vez Hola a todos, mi nombre es Maringoleta del colectivo Habrá una vez Y les doy una fuerte bienvenida a estos programas de Hechos de Atrisco Que se transmiten cada domingo Antes de empezar, los invito a que nos sigan en todas nuestras redes sociales Van a poder encontrar más sobre nosotros El colectivo Habrá una vez En Facebook, Instagram y Youtube Búscanos y escríbenos que te parece nuestro material También recuerden que si tienes un talento en casa El que tú tengas ahí Ya sea bailar, cantar, cocinar, brincar, lo que sea Mándanos un video para que salgas en este programa En De Hechos de Atrisco y todos los demás vean su talento Ahora sí vamos a empezar ¡Iniciamos! Hola chicos, muy buenos días Me da muchísima alegría de estar nuevamente aquí con ustedes en su programa Habrá una vez Fíjense que la otra vez estaba leyendo este libro llamado Mi Libro Encantado En el cual encontré muy bonitas historias Y una de ellas es la que les voy a contar el día de hoy Se llama El Jefe Indio Y todo comienza en una tribu de indios El gran jefe era un hombre muy sabio Pero ya también muy viejo Poco a poco se iba deteriorando por su enfermedad Y entonces estaba muy preocupado para saber quién de sus tres hijos iba a gobernar a esa tribu Fue entonces que los mandó a llamar y les dijo Queridos hijos, estoy ya muy enfermo Pero necesito saber cuál de ustedes tres va a tomar mi lugar para que pueda liderar esta tribu Por eso he tomado la decisión de que ustedes busquen aquella prueba Que me demuestre que ustedes serán los mejores en poder gobernar a esta tribu Estaré esperando tres lunas Y entonces tomaré mi decisión final Los hermanos se dieron Y inmediatamente comenzaron a pensar ¿Cuál de esas pruebas podría ser la mejor? Para que ellos pudiera, alguno de ellos más bien, gobernar Entonces el mayor llamó a todos los guerreros Y pidió que lo acompañaran Que lo acompañaran para poder conquistar a las tribus más cercanas Galoparon y galoparon y galoparon Y cada tribu que se encontraba iba siendo saqueada por ellos Tomaban los tesores más preciados Y entonces, al día siguiente Él se presentó a su padre Le entregó todo lo que había encontrado ahí en las tribus Y le dijo Padre, si tú me seleccionas Yo, yo seré un gran guerrero Y le daré a mi tribu los mejores tesoros que todos los demás tengan Y además seré poderoso El padre entonces se quedó pensando Y le dijo Muy bien, hijo Sin duda, eres tú el más, más valiente Y el gran y un gran guerrero Eres uno de los mejores de mis tres hijos Entonces, el gran hijo estaba muy contento Sabía que él podía ser el seleccionado Por ser tan guerrero Esperaron al segundo hijo Y entonces llegó y se presentó ante su padre Padre, te traigo aquí Las mejores pieles que he encontrado De todos los animales que nos rodean Encontré osos Encontré bisontes Aquí, aquí te traigo esta prueba De que soy uno de los más valientes Entonces su padre Se le quedó viendo a todas las pieles Se quedó impresionado por la gran cantidad de animales que había matado Y le dijo Sin duda, hijo Pensé Pensé que eras débil Y que no podías enfrentarte A estos animales tan grandes y tan poderosos Sin duda Me has demostrado tu valentía Y eso es una de las cosas Que me acabas de regalar Pero vamos a esperar A su hermano menor Y vamos a ver Qué es lo que me trae Para de entonces Decidir Quién va a gobernar Y los hermanos esperaron Y esperaron Y esperaron Y no llegaba el hermano menor Hasta que de repente Apareció Y Ante su padre le dijo Padre Padre Yo no te he traído ninguna prueba Lamento mucho No poder entregarte algo Para demostrarte que yo puedo liderar a nuestro pueblo Quiero decirte que Sé que no es excusa Pero Cuando iba en busca de esa prueba Había un hombre de nuestra tribu Un hombre que estaba herido Un hombre que tenía hambre Y que tenía sed Había estado luchando con las otras tribus Fue entonces Que lo tomé Y lo llevé a casa Lo alimenté Lo curé Y hasta no asegurarme De que estuviera bien No No pude dejarlo solo Y quiero decirte Que ahora Está Totalmente recuperándose Sus hermanos Se quedaron viendo Y dijeron ¿Qué le pasa? Uy Yo creo que no lo va a seleccionar mi padre Y entonces Oh gran sorpresa El gran jefe Le dijo Muy bien hijo Seguramente este hombre Fue uno De los que fue a luchar Con tu hermano Y se quedó rezagado Te felicito Acabas de demostrarme Que el amor Por su pueblo Es lo mejor Que puede tener Un gran jefe Sin duda El hecho De que lo hayas rescatado Y que te hayas Dedicado a él Me demuestra Que tú Tú eres El que realmente Va a gobernar A esta tribu Los hermanos Se quedaron Totalmente sorprendidos No podían creer Que algo Tan sencillo Eso era Lo que más Buscaba su padre Y sí Así fue como El hijo menor Fue seleccionado Para ser El gran jefe Los hermanos No tuvieron Nada de envidia Al contrario Aprendieron De su hermano menor Y juntos Gobernaron A esa tribu De indios Y es así Como esta historia De indios Llega a su fin Espero que les haya gustado Mucho Sin duda Esta historia Tiene grandes aprendizajes Y pues Los veo Para la próxima Cuídense mucho chicos Adiós Buenos días A todos O tardes Depende de la hora En la que nos vean Lo importante Es que nos vean Y que me sigan En todas mis redes sociales Un día Una mujer llamada Elvira Lindo Dijo que Romeo Era el más lindo Jojojojo Y me escribió Un poema Luna Lunerita Luna Lunerita O mejor Romeo Lunerita De cara crecida Pareces de plata Pareces de plata De plata fina Eso sí Ay luna Lunera Carita de miel Pronto En un cohete Te iremos a ver Muchas gracias Pero si no les alcanzo Pueden venirme a ver En pecero O en camión En metrobús O en lo que sea Que quieran Hasta luego Con permiso Lávense los dientes Y cómanse sus verduras Porque a mí no me gustan Y yo no me las como Pero aún así Fijo que No me gustan No me gustan Ven a la Casa de Don Porfirio, un rincón de gran tradición culinaria en el centro histórico de nuestro pueblo mágico. Aquí estamos listos para recibirte. Disfruta del agradable clima, una hermosa vista y pásala increíble. No te quedes con el antojo y deja consentirte solo aquí, en la Casa de Don Porfirio. ¡Suscríbete al canal! Hola, soy Carlos Paredes y los invito a que sigan viendo Notas Literarias, que a partir del 7 de marzo será transmitido cada 15 días. No se lo pierdan y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. La jabonería Xochiluit te ofrece una gran variedad de productos orgánicos artesanales para el cuidado de tu piel, extraídos de las hierbas, flores, raíces y semillas 100% naturales que nacen en nuestro atrisco de las flores. Encuéntranos en nuestras dos sucursales Cabrera, el hogar de las plantas, en el interior del vivero Xalpa Claco y en Avenida Hidalgo, número 102 en el centro de Atrisco. Hola, sean todos muy bienvenidos. En esta ocasión, las flores son parte protagonista de nuestra historia. Y es que esta es una gran adaptación de la señora Cucú, de Mari Ferrer. En un pueblito, vivían todos muy contentos y todos se conocían. Un día, la señora Lulú salió a regar sus flores en su jardincito. Y es que ella estaba muy solita y siempre tenía sus flores y se iba a su casa. De vez en cuando alguien pasaba y la saludaba. Y eso era lo que siempre hacía. Un día, sacó sus macetas y las puso muy acomodaditas. Sus hermosas macetas de barro. Y decidió, pues, lavarlos. Con una regadera, los estaba regando. Ella estaba tan absorta en lo que hacía, que no se dio cuenta que el señor de la boticaria, el señor Gómez, la estaba observando. Solamente veía que estaba regando. Y este señor, más que curioso, era chismoso. Pero, ¿qué está usted haciendo, este, señora Lulú? ¿Está regando usted sus plantas? Ah, sí se le ven muy bonitas, ¿verdad? Ah, sí, ¿le gustan? Están bonitas, ¿verdad? Ay, sí, este, qué lindas son, son rosas, ¿verdad? Rosas rojas. Ese rojo está tan hermoso. Sí, qué bueno que le gusten y que pueda ver usted ese rojo hermoso. Gracias. Y el señor Gómez, corriendo, se fue, pero a contarle absolutamente a todos lo que había pasado. Todo aquel que pasaba iba y le decía que la señora Lulú estaba regando macetas vacías. ¡Ay, la curiosidad! Bueno, fue por todos lados. La señora del mercado se enojó. ¡Ay, pero es como es posible que haga eso! No se pueden regar flores imaginarias. ¡Ay, pobre señora! El chisme se fue con el presidente de la colonia. Bueno, hasta en todos los chats estaban diciendo. Fue tanto, tanto que todos dijeron que le empezaron a decir la señora Cucú. Así pasaban a platicar con ella. Ya sea realmente a platicar o a burlarse también. ¡Ay, señora! Pero qué bonitas están sus flores. Son orquídeas, ¿verdad? Y la señora Lulú, pues, muy amable, siempre les decía. ¡Ay, claro que sí le gustan! En esta primavera todas las flores necesitan agua. Y así todos iban a platicar con ella. Ella estaba muy contenta porque ahora todos venían y platicaban con ella. No solamente la saludaban, sino que también podían estar un ratito más con ella. Ella siguió haciendo exactamente lo mismo. Regando sus macetas. Ya todo el mundo conocía absolutamente a Doña Cucú. Y es que, ¿quién eran ellos para decirle alguna otra cosa? Y así transcurrió bastante el tiempo. Todos, absolutamente todos, desde el señor de la panadería hasta el de la peluquería, iban y platicaban con ella. ¡Oh, sí! ¡Qué bonitas flores están! Yo creo que debería cortarlas y podarlas. Ya se ven muy grandes. Otro simplemente, otro simplemente, échale a bonito y va a ver que le va a quedar bien bonito. Y así transcurrió. Y así transcurrió. Un día llegó al pueblo un niño nuevo. Él no conocía absolutamente a nadie, pero a nadie. Y, pues, estaba muy triste con su perrito caminando por lo que era la calle. Realmente no conocía a nadie y estaba muy solito. Hasta que vio a la señora Cucú. ¡Ey, mijito, ven, mira, acércate! ¿Cómo ves mis plantitas? Hermosas, ¿verdad? A lo que el niño... ¿Sus plantitas? ¡Claro, mijito, que no te gustan! Tienen hermosos colores. Tienen suficiente agua. Mira, el sol les da precioso. Estas son margaritas. ¿Que no las ves? El niño... No, señora. Discúlpeme, no quiero ser grosero con usted, pero... Yo no veo nada. Esas macetas están vacías. No tienen nada de nada. ¡Ay! No me digas eso, hijito. Ay, señora, yo no quiero lastimarla. Pero tampoco quiero decir mentiras. ¿De veras no ves nada? ¡No, no! ¡Ay! ¡Qué bueno! Pero no le vayas a decir a nadie. Porque en el pueblo, todos, absolutamente todos, dicen que ahí hay flores. Y yo, ¿quién soy yo para contradecirlos a ellos? Así que... Mejor no contradigamos a la gente. Que sigan creyendo que ahí hay flores. ¡Qué bueno que tú y yo sabemos que ahí no hay nada! Porque eso de contraducir a los loquitos, pues, como que no es bonito. ¡Ay! El niño estaba feliz porque por fin había encontrado a alguien con quien platicar. Y a alguien que no estuviera tan loquito. Y su perro... ¡Casi se hace del baño en la maceta! ¡Ey, Firulais! ¡Deja las flores de Doña Lulú! ¡Vámonos! Ese día tuvo a una gran amiga. Y los dos se hicieron súper amigos. Y es así, como con una sonrisa, esta gran historia de flores y macetas finaliza. ¡Adiós! ¡Hola! Ya sé que muchos de ustedes me conocen, pero por si acaso me presento. Yo soy Carlangas, la planta carnívorada más hermosa sobre el planeta Tierra. No sé, no sé. Les voy a contar una historia un poco triste, trágica, tododosa, muy, pero muy tododosa. Allí había, en un montón de popó, unas deliciosas mocas bailando su son. ¡Rrr, rrr, rrr, rrr! Por aquí, ¡Rrr, rrr, 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 por allá! Y yo quería comerlas para mi hambre saciar. Pero cuando me acerqué, todas ellas se asustaron y salieron volando por donde más pudieron poder, volar y poder. Pues no que las moscas no pensaban, pues no que las moscas no sabían, como entonces me vieron y se echaron a volar. Pasó un rato, pasó un rato, y entonces allí había otro pedazo. ¡Rrr, rrr, 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 r Sin cenar esta noche. ¿Que no les parece trágica? No, yo los beso que se duerman sin su lecita y me cuentan. Esta es la historia de las moscas y de carlangas quedándose sin su cena. Buenas noches y hasta pronto. ¿Qué? Ay, se me olvida que este programa es en las mañanas. Ok, buenos días y que tengan bonita tarde. ¡Buen provecho! ¡Adiós! Hola, mi nombre es Maringoletita del colectivo Habrá Una Vez y hoy les voy a contar la adaptación del cuento de Yo no quiero ser una princesa por Anita de Arubis. Lucía era una princesa que vivía en un castillo. Pero a ella no le gustaba ser princesa y se lo decía a sus papás. Pero su mamá siempre le decía que ella estaba obligada a ser una princesa porque su papá era el rey y su mamá era la reina. Pero aún así Lucía no le gustaba. A ella le encantaba hacer muchas cosas. Le gustaba ir a la cocina y ver cómo cocinaban y hasta tenía muchísimas ganas de aprender a cocinar. Pero su mamá siempre le decía Lucía, las princesas no van a la cocina y mucho menos cocinan. Pero cuando sus papás estaban distraídos, Lucía se iba a escondidas a la cocina. Se daban las divertidas con las cocineras en la cocina. Las cocineras le enseñaron a hacer pan, le enseñaron a hacer sopa, le enseñaron muchísimas cosas. Y ella ayudaba a mezclar todos los ingredientes con mucho cuidado y con supervisión de las cocineras a picar la comida como le encantaba. Pero en una de esas escapadas, su mamá la cachó. ¡Lucía! ¿Pero qué haces aquí? Las princesas no pueden estar en la cocina y mucho menos cocinar. ¡Estás castigada! ¡Vale! ¡Castigada! Lucía muy triste se fue a su cuarto. ¡Ay! A mí no me gusta ser princesa. Yo quiero divertirme. Las princesas son aburridas. A Lucía le encantaba salir al patio, pero su mamá no la dejaba. ¡Ay, Lucía! Las princesas no salen al patio o al jardín a jugar. Te vas a ensuciar esos hermosos vestidos y te vas a despeinar. ¡No, no, 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 no! ¡Ay, qué horror, qué horror! ¡No, no, no! ¡Va aquí adentro del castillo! Pero cuando sus papás salían por trabajo o de viaje, Lucía aprovechaba para salir a jugar al jardín, se daban unas divertidas, corría por todos lados, brincaba, se daban marometas y cuando llovía era lo mejor. Se ponía sus botas de lluvia y salía a brincar en los charcos. Le encantaba ver cómo después de llover salían los arcoíris. Se daba una divertida. Pero en una de esas, sus papás llegaron temprano y vieron a Lucía en el jardín empapada y despeinada. ¡Ay, Lucía! ¿Pero qué es esto? ¡Mira nada más! Las princesas no tienen los vestidos sucios, no se despeinan y mucho menos brincan en los charcos. ¡Estás castigada! ¡Estás castigada! ¡Órale, órale, órale! Y Lucía se fue a su cuarto muy triste. ¡Ay, a mí no me gusta ser princesa! ¡Es muy aburrido! A mí me encantaría aprender a tocar los tambores. Pero como princesa no puedo. Tengo que aprender a tocar el violín, el arpa y son instrumentos muy difíciles y muy aburridos. Pero en una de esas, Lucía, en una de sus escapadas, encontró unos botes muy grandes. Fue a la cocina y con las palas que usan para cocinar le comenzó a pegar pum, 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 pa hora, pa hora, pa hora, pa hora, pa. Unas divertidas que se estaba dando que llegó de repente el hijo del jardinero. ¿Puedo tocar contigo? Sí, 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 sí. Y los dos empezaron a tocar, se acercó la hija de la cocinera Yo también, yo también Y los tres empezaron a tocar una música muy maravillosa Era tanto el escándalo que la reina los escuchó ¡Lucía! ¿Pero qué estás haciendo? Eso no hacen las princesas, mira nada más ¿Cómo vas a estar tocando esos botes y con esos palos? No, 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 no Estás castigada, castigada, vete a tu cuarto Y Lucía se fue muy triste Lucía estaba ya cansada, le prohibían hacer de todo Lucía le encantaba usar pantalones, pero le ponían vestidos A Lucía le encantaba peinarse de coleta de caballo para que el cabello no le estorbara Pero a ella siempre de cabello suelto y con moñitos Lucía le encantaban los tenis para poder correr muy rápido y brincar Pero siempre le ponían unos zapatitos muy delicados y muy incómodos Ay, y lo peor de todo, le ponían joyería, pulseras, aretes, collares y sus tiaras Pero a ella no le gustaban, le estorbaban y hasta le picaba todas esas cosas Ay, estoy cansada, yo no quiero ser una princesa ¿Cómo me gustaría ir a la universidad? Y poder estudiar muchas cosas, las culturas, la historia, idiomas, matemáticas Todo lo que se aprende en una universidad Lucía, en una de sus cenas familiares, les comentó esto a su papá y a su mamá, los reyes Papá, mamá, yo quiero ir a la universidad ¿Qué? ¿A la universidad? Pero las princesas no van a la universidad Las princesas no hacen ese tipo de cosas Pero mamá, yo quiero aprender muchas cosas Lucía, tú vas a aprender muchas cosas Etiqueta, cómo vestirte, cómo comer, cómo caminar, cómo sentarte Eso es lo que una princesa debe de aprender Sí, Lucía, eso es lo que una princesa debe de aprender Dijo su papá Y Lucía se fue muy triste a su cuarto a llorar Ay, ¿cuándo podré hacer lo que yo quiera? Pasó un tiempo y llegó su tía de visita Su tía le encantaban las visitas porque era muy divertida su tía En uno de sus juegos le comentó a su tía lo que sentía Lucía Ay, tía, es que mis papás no me dejan hacer lo que a mí me gusta Y no me dejan ir a la universidad y quiero estudiar, quiero aprender muchas cosas Oye, tía, ¿y si me ayudas a escapar del castillo? Lucía, escapar no es la solución Pero entonces, tía, ¿cuál es la solución? Muy triste, dijo Lucía Pues la solución es hablar Hablar con tus papás Pero no me escuchan Va a ser muy difícil, Lucía Y claro que al principio no te van a escuchar Pero tienes que insistir Tienes que hablar Tienes que decir tus motivos del por qué quieres estudiar Por qué quieres ir a la universidad Dales a entender que para ti eso es muy importante Está bien, tía, lo intentaré Lucía lo intentó y lo intentó por muchos días, semanas y meses Poco a poco sus papás la fueron escuchando un poco más Y le fueron dando permiso de hacer un poco más de cosas Sus papás comenzaron a entender que ella podía hacer más cosas Y Lucía logró que la escucharan Logró ir a la universidad y estudiar muchas cosas ¿Y qué creen que fue lo mejor? Nunca dejó de ser una princesa Espero que les haya gustado mucho esta historia Y nos vemos para la próxima ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!